¿Qué es la primera jornada? Vamos a hacer bueno ese punto ganando ahora nuestro primer partido como local. Sabemos de la dificultad, sabemos del alto nivel que tiene el Andorra y estamos preparados para intentar sorprenderles. Buenos días. Yo quería preguntar en primer lugar, por lo que nos lo hicimos por el cierre de mercado, que es una cantidad muy equilibrada. Sí, nos reforzamos en las posiciones que más déficit teníamos. Sabíamos que en medios centros necesitábamos uno o dos jugadores. Trajimos dos jugadores totalmente distintos. Trajimos un seis, como es Villapalos, y luego trajimos un jugador que puede hacer de seis o de ocho, que es Borja. Y luego la situación de los centrales. Gran parte de la pretemporada estuvimos solo con Jordi. Luego pudimos incorporar a Robin. Y ahora en el final del mercado hemos traído dos jugadores, como son Mariano y Nico, que vienen a elevar el nivel, igual que los medios centros que hemos fichado. O sea, que tardaron en llegar los fichajes, pero creo que son fichajes que suben el nivel de la plantilla, el nivel de competencia y de competitividad. Y creo que tenemos casi en todos los puestos posiciones dobladas con jugadores de nivel. Dice que da una ficha libre, si no me equivoco. No sé si queréis jugar con ella, o si... Bueno, ahora se abre la posibilidad de poder firmar jugadores que estén al paro, gracias a tener esa ficha libre. Pero realmente no lo hicimos con esa intención, pero evidentemente si se nos ofrece esa oportunidad y la podemos aprovechar, lo intentaremos. También es cierto que era algo que no se contemplaba, coincidió que se cerró así la plantilla y hay una ficha libre, pero ya te digo que si surge la posibilidad y hay dinero y hay perspectivas de que pueda ser positivo para el equipo, evidentemente lo intentaremos, aunque en principio no era nuestra intención. ¿Dentro de esa variedad, imagino que a lo mejor un atacante más sería ya la linda? Sí, de venir tendría que ser un atacante. Ahora mismo tenemos dos delanteros claros que son Roni y Tresaco, Álvaro puede hacer también la posición de delantero, pero si viniera tendría que ser un perfil un poco distinto. Roni y Tresaco son dos jugadores de ir al espacio, jugadores veloces. Si trajéramos un delantero, que ya os digo que ahora mismo no lo estamos contemplando, tendría que ser un perfil distinto. Un jugador de área, un rematador, un jugador que a lo mejor nos pudiera dar ese juego aéreo en caso de que nos aprieten y nos igualen y tengamos que jugar en largo. Bueno, pues un perfil totalmente distinto a lo que tenemos, pero sí, esa sería la posición en la que tendríamos que reforzarnos. ¿Cómo ha ido esta semana tan corta? Un poco este año va a ser así muchas veces. ¿Cómo está la gente? No sé si dispone de todo, hay algún que se haya caído. Bueno, tenemos a Tresaco, que va a estar unas semanas fuera, ya lleva un par de semanas que no puede participar con el grupo y los demás en principio están disponibles. Borja cada vez tiene más entrenos, más nivel físico y los demás los tenemos todos a disposición. Creo que la semana ha sido corta porque jugamos de sábado, ahora de viernes, eso te altera un poco la planificación, pero tenemos que acostumbrarnos porque nos va seguramente a suceder más veces y lo único que hay que hacer es planificar bien, controlar bien que los jugadores lleguen en su mejor nivel físico al partido y sobre todo competir, que creo que es lo importante en esta categoría, que hay equipos muy buenos, pero al final si compites todo se iguala. Los últimos serán los primeros, y me explico, en Barcelona, la entrada de Alberto, Evario, Víctor, Mariano, Leiva, que es una gente extraordinaria con la partida, el equipo fue como un avión. Sí, no siempre son los titulares, como quien dice, los que deciden los partidos. Creo que los cambios mejoraron al equipo, ya lo dijimos en la rueda de prensa posterior al partido, que con la entrada de los cambios nos dio otro aire. También es cierto que la expulsión nos favoreció, pero hay muchas veces que expulsan a un rival y no eres capaz de hacerle daño, sin embargo nosotros creo que los jugadores interpretaron muy bien lo que se necesitaba, tenían los dos laterales con amarilla, era llevar el balón fuera, buscar el uno contra uno, intentar centros laterales y en ese sentido creo que el equipo lo interpretó muy bien y de ahí que tuviéramos en los últimos minutos esa gran cantidad de ocasiones, que es una pena que no fuéramos capaces a materializarlas, pero creo que la sensación que dejó el equipo fue muy buena. Es un campo difícil el Johan Cruyff, estoy seguro que va a ser un campo donde pocos equipos puedan puntuar y nosotros es cierto que terminamos muy bien el partido. Yo quería preguntarte, bueno, ¿qué finales de Andorra al final han conseguido los tres puntos en la primera jornada? Bueno, pues el Andorra es un equipo con una idea de juego clarísima, inicio desde atrás, un equipo combinativo, un equipo muy trabajado con muchos mecanismos de inicio, para mí un entrenador tácticamente buenísimo, creo que es un equipo que si no vas bien a la presión te salen con facilidad, te hacen correr y considero uno de los claros favoritos del grupo, porque tiene potencial económico, porque tiene potencial futbolístico y porque juegan muy bien, entonces considero que es uno de los favoritos y nosotros intentaremos contrarrestarles, intentaremos que no nos generen daño en su ataque combinativo e intentar hacerles daño con nuestras armas.